Este es el terminal que todos esperábamos de Nokia, una propuesta de gama alta con la que demostrar si están o no preparados para esta nueva etapa. Este es el Nokia 8. El Nokia 8 es un terminal bien equipado, un dispositivo con un Snapdragon 835, 4 GB de memoria RAM, 64 GB de almacenamiento y una batería de 3090 mAh. Todo esto con un sistema de cámara dual y toda la conectividad esperada que hacen que no pinte nada mal, pero conozcamoslo primero físicamente. El Nokia 8 peca de limpio y puro en su diseño, solo hace falta verlo a simple vista para ver que bueno que es un terminal elegante y atractivo con ese toque característico de Nokia. Con un chasis fabricado en aluminio, las sensaciones en mano son bastante buenas, la trasera con esos bordes más redondeados hacen que sea agradable de sujetar y a la vez no resulta resbaladizo. Existe una variante con la trasera brillante que es todo un imán de huellas, pero en este caso la unidad que nosotros hemos analizado es la que es en mate. De bordes redondeados tal y como decíamos a nivel de diseño, es un terminal que ha mimado todos los detalles. Por supuesto habrá opiniones para todo, pero en general no es un producto feo y tiene su propia personalidad. Eso sí, pasamos al frontal y aquí el ratio de pantalla del 69,4% igual no le hace un gran favor, porque hay, evidentemente, demasiados marcos. Respecto a la pantalla, la diagonal de la misma es de 5,3 pulgadas, cuenta con resolución QHD y tecnología IPS. Esos 554 píxeles por pulgada que ofrece y su 700 nits de brillo máximo hacen que prácticamente no haya ningún tipo de pega ni por detalles ni por su uso en condiciones complicadas como a plena luz del sol. Con un buen nivel de saturación, equilibrio en la temperatura de color o el propio balance de blancos, la experiencia visual que ofrece esta pantalla está prácticamente a la altura de los paneles AMOLED. Pero, ¿qué ocurre con el rendimiento? Pues bien, con un procesador de gama alta y el resto de la hoja técnica a la altura de las circunstancias, lo lógico es esperar una experiencia sobrada y así es. Junto a un hardware ya conocido por todos, tenemos un sistema operativo muy limpio que no hace más que facilitar el buen rendimiento. La multitarea, el cambio entre aplicaciones, juegos exigentes gráficamente, bueno, toda la experiencia multimedia de ocio y con herramientas variadas ha sido prácticamente sobresaliente. No hay ningún tipo de pega que ponerle, ni siquiera el posible calentamiento que uno teme al ver componentes como los que trae y un cuerpo fabricado en metal. Pero lo cierto es que eso no es así, solamente de forma puntual cuando hemos utilizado la cámara durante mucho tiempo, hemos notado un ligero aumento de la temperatura, pero por supuesto no es nada preocupante. En el resto de situaciones, como decimos, todo va como se espera. Eso sí, el único punto más débil que hemos encontrado es el tema de la batería. Con 3090 mAh, si somos muy exigentes, tendremos que pasar por el cargador o una batería extra si queremos llegar a la noche con garantías. Por fortuna, o como viene siendo habitual, tenemos el sistema de carga rápida y eso alivia mucho, y es que podemos tener el 100% de la carga en menos de una hora. Pero hablemos de las cámaras, que siempre nos parece el aspecto que más puede interesar y a la vez diferenciar. En este Nokia 8 tenemos un sistema de cámara dual para la parte trasera. Está compuesto por dos sensores de 13 megapíxeles. El primero, un sensor RGB con estabilizador de imagen y el segundo, un sensor monocromo. Todo esto acompañado por lentes firmada por Zeiss con apertura f2.0. Este esquema, por supuesto, creemos que os va a sonar, ya que es el mismo que utiliza Huawei, que por supuesto tiene sus ventajas y desventajas, ya que por ejemplo no tendremos ni opción de gran angular ni zoom como si ocurre en otras propuestas. Aquí la idea es captar luz y color con uno y aprovechar el otro para mejorar el detalle. Igualmente tampoco hay que alarmarse, ya que gracias a las diferentes opciones de software combinando ambas imágenes, se logran otro tipo de efectos que son bastante llamativos y demandados a la par. Pero veamos los resultados que ofrecen. Las fotografías tienen un nivel de detalle y nitidez bastante bueno. En exteriores, con luz no hay ningún tipo de problema y la imagen es contundente y la reproducción de color brillante y para nada artificial. De noche o con poca luz, en esas situaciones más complicadas que todos conocemos, mantener el tipo es algo más difícil, tal vez solo al alcance de unas pocas marcas. Como podéis ver en las imágenes, el Nokia 8 pierde capacidades y esto es algo que se aprecia especialmente al hacer zoom, momento en el cual el ruido comienza a aparecer. De todos modos, a la cámara se le puede sacar mucho partido, especialmente si utilizamos el modo desenfoque o modo bokeh, porque si, como no podía ser de otro modo, el Nokia 8 también ofrece este modo tan popular en la actualidad. Este modo nos da opción de elegir que cantidad de desenfoque queremos aplicar y eso, como ya hemos dicho, es algo bueno y malo a partes iguales, sobre todo según el perfil de cada usuario. De todos modos, si ajustamos bien y el fondo no es demasiado complicado, los resultados que podemos obtener son bastante interesantes y de calidad, por lo que este modo bokeh dará mucho juego a los más aficionados a la fotografía. Y poco más, de la cámara frontal con 13 megapíxeles decir que también cumple, da una imagen de bastante calidad y para los amantes de los autorretratos es una opción muy atractiva. Respecto al vídeo, la calidad es, bueno, normal, aunque hace en especial hincapié en la captura de audio, sobre todo con un modo espacial 360 de ozo, el cual gracias al uso de los tres micrófonos integrados es capaz de conseguir una experiencia de sonido envolvente que, bueno, es algo llamativo, otra cosa es que sea algo útil. Para nosotros, y en resumen, este Nokia 8 es un terminal que puede presumir de muchas cosas, como ese diseño con tanta personalidad o el rendimiento casi impecable, pero también tiene apartados que lo desequilibran, como el de la cámara, la cual, a pesar de tener el sello 6 en sus lentes, no nos ha dejado con la boca abierta, o el propio rendimiento de su batería, un factor también importante. No obstante, este Nokia 8 es un terminal de gama alta con un precio mucho más contenido que otras opciones o propuestas del mercado, y eso siempre es algo positivo. Así que, si te gusta Nokia, este Nokia 8 también lo hará. Si no es así, el mercado está lleno de opciones.